Una de las estrellas que decepcionó a televisión azteca causó sensación en la red luego de compartir una instantánea en la que luce un atrevido bikini, se trata de Quintia Rodríguez. ¿Qué es la Quintia Rodríguez? Quintia Rodríguez ya se está recuperando del mal sabor de boca que el melodrama le dejó, y zarpó hacia el mar para tomarse un merecido descanso, aunque procurando a sus fans en todo momento. Hace unas horas, la guapa actriz y cantante compartió una instantánea en la que luce un atrevido bañador color blanco con el que destacó su envidiable figura, además, la estrella aprovechó el post para revelar a sus fans uno de sus pasatiempos favoritos. ¿Qué es la Quintia Rodríguez? ¿Quién será la estrella? Sin embargo, tras el fragazo de Educando a Nina se dice que la posición de Quintia Rodríguez en televisión azteca cambió radicalmente e hizo rumor a que la empresa ya no producirá telenovelas, por lo que la actriz no volverá a protagonizar ningún proyecto en la televisora. Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Kinoficial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments